Hoy vamos a tratar el tema de la farándula y la influencia de los golpes militantes. Más que nada la influencia de Hollywood en la fecha del 24 de marzo. ¿Por qué se eligió el 24 de marzo del 76 para hacer el golpe de Estado? Tengo que hacer una pequeña historia. Si quieren escuchar ciencia ficción y cosas tipo Jane Bond y algo así como los agentes de Sipol o algo así, lean los libros de Tata Joffre que tiene 16 fechas ficticias donde se podía haber hecho el golpe de Estado y los intereses de cada uno. Yo les voy a decir la verdad, la justa. El golpe de Estado se realizó el 24 de marzo de 1976 y el que puso la fecha fue General Viñones. Viñones fue el último presidente de la Argentina, de la época de los militares. Pero en la época que se hizo el golpe era el comandante de institutos militares. Institutos militares es la inteligencia del ejército, el servicio de inteligencia del ejército. Pero ¿por qué lo puso él? Si no lean al Tata Joffre que van a tener 20 variantes diferentes de lo que yo digo. El tema es así. Luder, que había sido presidente provisional en la época que Isabel Perón era presidente y se retiró a Escochinga tres meses con las mujeres de los comandantes a descansar porque tenía un estrés. Luder, presidente provisional, fue el que firmó el famoso decreto de aniquilamiento de la subversión. Luder tuvo una excelente relación con los militares, pero no venía de ahí, de hace tiempo. Luder tenía mucho poder porque era el informante para el servicio de inteligencia del ejército de lo que ocurría con los sindicatos. ¿Quién era el contacto verdadero con los sindicatos? La cúpula política del peronismo y la fachada de Luder. A Luder los muchachos del ejército lo llamaban el cofiúr. ¿El cómo? El cofiúr. Hablando de cristianos, penuquero de señoras. Una foto muy suave, muy fina de hablar. Este tipo tenía tanto poder. Que tengan una idea, el edificio cuando ustedes pasan por Corrientes y Uruguay, la esquina de Corrientes y Uruguay, hay un banco ciudad. Ese edificio fue mal construido, bien diseñado, pero mal construido porque en vez de hacer la construcción con acero de alta resistencia, que así figuraban los planos, lo hicieron con acero común. Entonces no aguantaba nada de peso. Se inauguró el edificio, estaban adentro del banco ciudad, y de repente los vidrios del banco, que son ventanales gigantes sobre la avenida Corrientes y sobre la calle Uruguay, se quebraban. La gente se tiró por las ventanas. Se pensaba que el edificio se venía abajo. Y el gobierno militar dio orden de demolerlo. Apareció Luder, ítalo argentino Luder, y le dijo, no, ahí tengo mi oficina, creo que del octavo piso. Me voy a ofender si lo demuelvo. Hay miles desaparecidos por pelotudeces mucho menores que esta. Y a este tipo los militares se lo aguantaron, y mandaron a la ingeniera Alsogaray, María Julia Alsogaray, hija del famoso ex ministro Álvaro Alsogaray, socio del economista expósito, consejero de 50 años del marqués Guglielmo, el marqués pontificio. O sea, le digo para que vea como todo se ata. Y entonces la María Julia, a través de miles de horas de ingeniería, llegaron a una conclusión que la única manera de no demolerlo era construir unas brutales columnas de hormigón de dos metros por dos metros, que se ven a simple vista, es suficiente que ustedes atraviesen la calle Corrientes, cuando entran por Uruguay, a la derecha van a tener el Banco Ciudad, enseguida aparece un garage. En el medio del garage hay una columna de dos metros por dos metros de hormigón, inclusive tienen las marcas del encofrado todavía, ni siquiera la revocaron. Y así también hay una dentro del banco. Y esas columnas, algunas van hasta el octavo piso, otras van hasta el piso décimo, y en todos los lugares que atraviesan destruyen todo, porque para esa columna hay dormitorios que abrí la puerta y te chocás con la columna. Hay lugares que desaparecieron los comedores. Bueno, esa barbaridad se hizo para no echarlo a Luder de su oficina. Así que imagínense el poder que tenía Luder. Le digo esto para que la gente entienda y aparte de un ejemplo, vayan ahí, Corrientes, Uruguay. Bueno, Luder, en su contacto con la cúpula militar, el contacto era Albano Arguindegui, Albano Arguindegui recibió de Luder la información de que el golpe militar no se podía hacer en fechas cercanas a la Nochebuena, ni a la Navidad, ni al Año Nuevo, ni a los Reyes. Esas cosas había que respetarlas. Y tampoco podía ser antes, porque si era antes la gente iba a pasar una Navidad con angustia. Y después tampoco podía hacerse en el verano, porque la gente tenía derecho a irse de vacaciones. El país era un quilombo. Los guerrilleros mataban gente por todos lados. Metían bombas, pero había que esperar para hacer el atentado después de las vacaciones. ¿Qué tal? Buen día. Y después estuvo Martínez de O, que ya era nombre puesto, que iba a ser ministro de Economía. En La Razón, tres meses antes del golpe de Estado, apareció el ministro de Economía del futuro golpe. El gobierno militar iba a ser Martínez de O. Martínez de O quería hacer el golpe de Estado antes. La quería hacer en junio del 75 cuando vino el Rodrigazo. Decía, no se podía seguir así. Martínez no era economista. Era abogado. Pero una vez que él subiera, el Ex-Imband le iba a meter 20 mil millones de dólares. 20 mil millones de dólares a la Argentina. Digo esto porque en ese momento, el ministro de Economía, que era el abuelo de este cafiero, había pedido al Fondo Monetario Internacional una ayuda extraordinaria y el fondo le tiró 150 millones de dólares. una miseria. Pero al gobierno democrático, entre comillas, de Isabel Perón y la AAA, le daban 150. Ahora, si subían los militares, múltiples asesinos, le iban a dar 20 mil millones. Qué lindos los yanquis, ¿no? Qué buena gente. Y después también estaba el capricho de la Armada. La Armada no quería sacar los barcos en las fiestas. Los muchachos necesitaban pasarla en familia. Bueno, todo había una serie de caprichos. ¿Dónde salió la fecha del 24 de marzo del 76? A todo esto, todos los organismos de inteligencia tenían preparado una serie de estudios en donde se hacían las variables meteorológicas. Era como el de Semarco Normandía. ¿Qué fechas iba a llover o no iba a llover? Si el abastecimiento de combustible para los vehículos, la gente de vacaciones. Pero todos no ponían el día. Todos lo dejaban en blanco. Ese día todavía no había puesto. ¿Quién puso el día 24 de marzo del 76? Fue Benito Viñones, comandante de Instituto Militar. ¿Y por qué fue ese día? Y esto se tiene que ver con Hollywood. ¿Ustedes dirían que tiene que ver con Hollywood? Viñones era un fanático sinófilo, fanático de Hollywood. Y hay una película que debe haberlo visto mucha gente, que es Singing and Drawing, Cantando bajo la lluvia. Es famoso el baile que hace Jim Kelly bajo una lluvia, donde él se cuelga de un polo de iluminación. interesante es la película. Quiero comentar algo de la lluvia. ¿Por qué la lluvia se ve tan bien en la película? Porque la lluvia es ficticia. Fue promovida con regaderas desde los techos, porque en ese momento, en 1951, en Hollywood, en todos los años había una sequía tremenda. Entonces tuvieron que traer camiones de agua. Y al agua, para que se pudiera ver en la filmación, la mezclaron con leche. En una proporción del 15%. O sea, de que hacía el litro de agua, había 15 litros de leche. Y entonces ustedes van a ver en la película, cuando baila Jim Kelly, que se ve perfectamente la gota de lluvia. Es un truco cinematográfico. Pero bueno, vale la pena recordarlo en este momento. Y en un momento dado, está bailando Jim Kelly, Dave Reynolds y O'Connor. Los tres están bailando. Es una escena que se ponen pilotos amarillos. En la misma escena dan vuelta un sofá. Y después entran en la cocina. Y en la cocina agarran un calendario. Y dice, el calendario dice 23 de marzo. Y O'Connor le dice a Jim Kelly que mañana va a ser el día de suerte. El Lucky Day. Y esa fecha, el día de suerte, ¿cuál era? El 24 de marzo. La película del siglo de 1951. Pero el espectáculo del 76. Pero el 24 de marzo, el 24 de marzo. Bueno, ese día fue el que colocó Benito Viñones de institutos militares en un expediente de más de 60 hojas hecho por todos los oficiales de inteligencia del ejército dando datos meteorológicos, datos de abastecimiento, datos de todo tipo de cosas diciendo que la fecha era esa. Esto es mentira. Todo lo que está escrito ahí es todo verso. Él lo puso por Hollywood, por la fecha de Hollywood. Bueno, si alguien quiere creerme o no yo invito a que lo llamen a los sobrinos de General Viñones que fueron compañeros míos. No puedo decir en dónde pero fueron compañeros míos. Que ellos lo van a demostrar. El viejo era tan fanático que quiso ponerlo. Y a todos sus comandantes de ejército Videla inclusive, una manga de imbéciles de Almirante Macera les hizo creer que era de punto de vista de programación y de inteligencia era el día clave. Era como el día D en el desembarco de Normandía. Yo creo que si hubieran sabido que lo sacó por Hollywood hubieran colgado las bolas. Pero bueno, la cosa fue así. Gracias. 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 Gracias.